El juez Juan Merchan le advirtió a Donald Trump que no lo quiere encarcelar pero que él lo está empujando a hacerlo. Por décima vez, el magistrado encontró que el exmandatario había quebrantado la orden de silencio cuando dijo que la mayoría de los integrantes del jurado son demócratas. Trump deberá pagar mil dólares más que se suman a los 9 mil de la multa de la semana pasada por quebrantar esta orden. A su llegada al tribunal, el expresidente volvió a hablar en contra del juez. El juez tiene un preocupante conflicto y deben ponerle atención a eso. Se supone que no debo hablar del tema. Sin embargo, tengo permitido decir que el juez tiene un conflicto que nadie ha tenido antes y hay que analizar eso. Trump podría pasar tiempo en prisión al menos por unas horas si continúa quebrantando la ley de silencio durante el juicio penal que se lleva en su contra. Si Trump lo ponen en la cárcel, entonces esos votantes, él los puede perder. Pues yo creo que otra vez con los votantes independientes, esto puede tener consecuencias para Trump. Jeffrey McConaughey, excontralor de la compañía Trump, fue el siguiente testigo en el estrado. El jurado escuchó su testimonio sobre los reembolsos que se le realizaron al exabogado de Trump, Michael Cohen, quien pagó de su propio dinero los 130 mil dólares a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels y cómo fueron ingresados como gastos de pago de honorarios legales. La defensa trató de desligar a Trump de la aprobación de estos gastos. Donald Trump imprenta 34 cargos derivados de fraude fiscal según acusaciones de la fiscalía. Cada uno de estos cargos acarrea una condena máxima de cuatro años en prisión. Ángela González, Voz de América, Nueva York.